Los invito a sumar a la conversación a esta hora al candidato presidencial del partido de la gente, Franco Parisi, con quien estamos en contacto a esta hora. ¿Cómo está, Franco? Muy buenos días. Muy buenos días. No sé con quién hablo. Verónica Franco, pero estamos con Paula Molina y con Roberto Sada también, Franco. Franco Parisi, aquí, bueno, ha sido noticia, como usted sabe, por un reportaje de la televisión donde tiene usted una deuda millonaria de pensión, en fin, una orden de arraigo y todo eso. Y ha habido reacción también de otros candidatos presidenciales, candidato Sichel de la derecha, si quiere dirigir al país, dice, por lo menos debe una explicación en primera persona, porque esta situación es muy grave. En fin, Gabriel Boric también ha dicho algo parecido. Meo, todo chileno, tiene que dar cuenta del cumplimiento de su obligación. En fin, y esperamos escuchar la voz de Franco Parisi que diga cuál es la realidad, porque esta situación lo tiene complicado desde el punto de vista judicial y no se sabe además cuándo volver a Chile para responder por esta situación. Primero, don Sergio, esto no es nuevo, esto usted es periodista bastante histórico, en el buen sentido de la palabra, y sabe que esto ya ocurrió en el 2013, por eso yo estoy sumamente tranquilo. En el 2013, las mismas palabras que dijo Meo las repitió, las mismas. Las mismas palabras que dice el señor Sichel, las dijo la señora Matei. Al final, y usted lo sabe muy bien, usted era cercano a mi tía Rosa, terminamos en un juicio en la Corte Suprema y la gané. ¿Qué le quiero decir con esto? Yo estoy acostumbrado, del momento que yo decidí ser candidato, en mi vida cambió, y siempre viene este fenómeno de la judicialización. Yo creo que hay que esperar, yo creo que lo que hizo el Canal 13 es de una bajeza tal, que solo demuestra que en Chile, los dueños de los medios de comunicación, son señores frutales que hacen lo que quieran, pasándose por arriba. Perdón, Franco Parisi, pero esto no es un problema de medios de comunicación, esta es una cuestión que está en el plano judicial. Ahí está la situación suya. Don Sergio, me da lata decirle, pero está equivocado. ¿Por qué? Porque este es un juicio reservado. Aquí hay niños menores involucrados. Por ley, por ley, y esto lo tiene que saber muy bien usted, eso no debió haber sido puesto en el aire. ¿De acuerdo? Dicho eso, es un juicio en que se va a llevar adelante y estoy seguro que voy a salir positivamente victorioso, como quieran llamar. Franco Parisi, ¿usted ha pagado mensualmente usted la pensión alimenticia de sus hijos? Mire, yo no puedo hablar del tema, es un juicio reservado. ¿Qué parte no entienden de reservado? No le estoy preguntando ni cuánto debe, le estoy preguntando si ha pagado puntualmente su pensión alimenticia. Bueno, un juicio reservado es un juicio reservado para las partes. ¿Usted qué opina de aquellos padres que no pagan la pensión alimenticia de sus hijos? ¿Considera que el no pago es una forma de violencia doméstica, además de violencia económica? Para eso están los tribunales. ¿De acuerdo? Los tribunales son los que tienen que decidir. Aquí usted se está adelantando y eso es lo que yo siempre he dicho. Mire, a mí me trataron de lo peor con el asunto de los colegios de los mazones. Si usted no se lo recuerda. Franco, es que yo creo que usted no ha entendido la última pregunta. Le estoy preguntando, ¿qué opina usted como candidato presidencial de aquellos padres que no pagan las pensiones alimenticias de sus hijos teniendo los recursos para hacerlo? Lo que tienen que hacer es dictar los tribunales. Los tribunales son los que tienen que hablar. No los candidatos. Los tribunales tienen que hablar. Lo que está ocurriendo acá es que hay un aprovechamiento político de una situación que lo tienen que ver los tribunales. ¿De acuerdo? El no pago de pensiones alimenticias es una forma de violencia doméstica. Eso lo tienen que definir los tribunales. Los tribunales lo tienen que decir. ¿Cómo es tan difícil? Lo mismo me decían. No se pagaron las contribuciones de los trabajadores. Esa es una violencia al trabajador. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Parisi no tenía ninguna responsabilidad al respecto. Lo que pasa es que pagarlo o no pagarlo no impide que usted diga lo que piensa sobre el tema. Otra cosa en todo caso. Franco Parisi, estamos conversando con usted en Estados Unidos. ¿Sigue allá? ¿Todavía no vuelve a Chile? Sí. ¿Y cuándo va a llegar a Chile para hacerse cargo de su campaña presidencial? Cuando sea el momento correcto. Nosotros tenemos un calendario establecido. ¿Y cuándo será ese? ¿Cuándo será ese momento correcto? No, no, no. Eso no se preocupe. Lo va a saber en su momento oportuno. Se lo pregunto porque ¿qué trabajo puede ser más relevante hoy que el ser candidato presidencial, no? ¿Y quién dice que no lo estamos haciendo? Lo que pasa es que usted está acostumbrado a los trabajos de campaña antiguo. Nosotros estamos enfocados en un fenómeno de las redes donde tengo entrevista todos los días con nuestros 382 candidatos a CORE, diputados, senadores, donde estamos haciendo los equipos de trabajo. Mire, ha cambiado tanto el sistema. Algunos no lo quieren ver, a otros no les conviene. Y por lo tanto ahora nosotros estamos enfocados en esta campaña. Segundo, no tenemos los recursos que tienen. Hay algunos que ya andan con aviones privados por todo Chile. Eso sale 100.000 dólares semanales. Claramente eso no lo podemos hacer. Franco Parísimo, buenos días. Le saluda Paula Molina desde Radio Cooperativa. ¿Cómo están, Paula? Bien. Quería preguntarle, ¿tiene orden de arraigo usted? Según lo que dijo mi abogado, eso se va a levantar. Así que no hay problema con eso. Es una orden de arraigo bastante errada porque yo ya estoy fuera de Chile y que tengo una orden de arraigo en Chile es como... Es bastante curioso. Mire, todos esos aspectos de esta situación lo van a aclarar los abogados. Para eso está. ¿De acuerdo? Pero ahora tiene orden de arraigo y la van a levantar. Yo puedo entrar sin ningún problema a Chile. Soy una persona completamente libre. Pero, déjese. Esas son las cosas que quiere la gente que se distraiga. Y yo no quiero que la gente se distraiga. Es solo una pregunta. Usted dice, yo puedo entrar sin problema a Chile. Quería preguntarle también, Franco Parisi, ¿a qué se dedica exactamente en Estados Unidos y qué relación tiene con la Universidad de Alabama? Yo fui profesor de la Universidad de Alabama, una universidad que adoro, es mi equipo favorito de fútbol. Yo hago actividades de docencia parciales en otras instituciones y también asesoría financiera. Ese es mi trabajo. Pero yo también quiero preguntarle, ¿qué hace el señor Sichel? Mire, a mí me llama la atención los periodistas.